Hoy es un día en que Cruz Roja tiene que agradecer a la empresa Ecomotor por habernos hecho la donación del Nebuliar Pro. A Rafael Jiménez, gerente de dicha empresa, ¿por qué ha pensado en Cruz Roja para hacer esta donación? Además, que tan amablemente nos ha explicado el funcionamiento de este aparato y se ha comprometido a formar al personal que lo utilizará. A Miguel Cerrato, que no está aquí porque le ha surgido un problema, persona que ha contribuido a que hoy se haga este acto y estemos todos aquí. Nebuliar Pro va a ser un gran aliado en nuestra Asamblea. En esta situación de pandemia, ya que nuestra tarea es atender a las personas en plena garantía, sobre todo teniendo en cuenta que todos los días atendemos en torno a unas 100 personas en nuestras instalaciones, que como veis son bastante grandes. Cruz Roja es una institución comprometida con los objetivos de desarrollo sostenible, con la Agenda 2030 y por eso va a colaborar para lograr los objetivos en el ámbito que nos corresponda. De ahí que buscamos las alianzas con agentes sociales, entre ellos con las empresas. Crear una alianza clara para el desarrollo de la vida de las personas. Ecomotor, electric, trabajaremos juntos. Gracias a las personas que investigan para hacer de una manera u otra que la vida sea mejor y más llevadera. Gracias. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme a esta presentación. Gracias por estar aquí, Rafael, por este proyecto. Yo, en el fondo, lo único que hago aquí es congratularme de que en esta ciudad siga habiendo proyectos de este tipo, proyectos en los que, una vez más, esa idea que nosotros tenemos de trabajar en la innovación social, en las relaciones entre colectivos, que a veces pensamos que no tienen mucho que ver. Es un proyecto industrial que lideráis vosotros, en el que, como sabéis, conocemos desde hace muchísimo tiempo, porque lleváis mucho tiempo trabajando con esos motores, con esa bicicleta, con todos estos proyectos que estáis poniendo en el mercado, que no dejan de ser fruto de esa tan repetida y más de más y, que muchas veces no sabemos realmente lo que es y que cuando luego ves este tipo de proyectos te das cuenta de qué es lo que de verdad importa cuando las empresas hablan de invertir en investigación, cuando las empresas hablan de invertir en desarrollo, cuando las empresas dedican recursos, que muchas veces no entendemos que lo que hacen, bueno, pues cuando vemos este tipo de productos nos damos cuenta de qué es realmente lo que hacen las empresas cuando están investigando. Y a veces, o en la mayor parte de los casos, cuando hablamos de investigación, tenemos un componente importantísimo en nuestra ciudad y seguramente básico y a veces imprescindible, que es la universidad. Es decir, el apoyar todos los proyectos de investigación de nuestra universidad en la suerte que tenemos de tener ese campo científico-tecnológico en Linares, bueno, pues va dando sus resultados. Y sus resultados es que nos posicionamos desde hace ya bastante tiempo como un referente en proyectos tecnológicos, en proyectos innovadores, en proyectos de digitalización y ese es el camino que tenemos que seguir, es el camino que tienen que seguir nuestras empresas, nuestras industrias y conseguir que ese ecosistema que creamos hace ya unos años, en los que están englobados en el campus a través de su escuela, a través de sus profesores, de su director, de todos los investigadores que tienen, de las empresas industriales y no industriales que van aportando su conocimiento y su talento para los temas de digitalización, de industrialización y el apoyo que podamos dar desde otras instituciones como el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio, el Centro Tecnológico. Es decir, ese ecosistema que estamos montando todos, pues, queda fruto. Y hoy, pues, estamos viendo un proyecto interesantísimo, que lo primero que tiene es su vis social, que es la vis social de donar uno a Cruz Roja para su utilización en sus instalaciones o donde sea conveniente. Y la parte de colaboración público-privada, en la que al final seguro que terminaremos por sentarnos nosotros también como ayuntamiento con nosotros y llegaremos a un acuerdo porque a nosotros nos parece un producto interesantísimo para nuestros servicios públicos, porque al final tenemos que trabajar con muchísimos centros públicos y seguro que vamos a establecer algún tipo de colaboración para poder aprovechar este maravilloso producto, como ya hemos hecho con más empresas, porque hoy día necesitamos proyectos de este tipo, porque tenemos que seguir luchando contra, mejor dicho, contra esta pandemia que parecía que teníamos superada, pero que no hemos superado todavía, que sigue en el tiempo, que sigue con nosotros y que tenemos que hacer todo lo posible por pelear un día, otro día, otro día contra todo. Sabéis que no tenemos que ponernos normas, pero entender que la sociedad tiene que ser consciente de que esto no se ha ido todavía y que necesitamos seguir manteniendo las normas de distanciamiento social y las normas de contención que se están implantando y proyectos como este nos ayudan mucho. Así que, de verdad, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a vosotros porque siempre estáis aquí para este tipo de proyectos y como ayuntamiento a nosotros lo que de verdad nos llena de orgullo es que nos encantaría estar en proyectos, en actos como este, todos los días, porque eso querría decir que continuamente nuestra industria, nuestras empresas, nuestro sector empresarial va aportando a la sociedad lo que creemos que debe hacer una empresa, aparte de su parte económica, aportar a la sociedad proyectos de este tipo. Así es que encantado de que lo hagáis, encantado de que vosotros nos hayáis invitado y muchísimas gracias a todos. También el agradecimiento, como ha manifestado hace un momentito el señor alcalde, la invitación a este acto, a Cruz Roja, por supuesto, por la invitación personalmente a Rafael Jiménez Vidal, por la invitación y por su esfuerzo continuo en mejorar las cosas. Son ya varios años los que nos llevamos conociendo, Rafa y yo, ya me permito el lujo de decirle a partir de ahora, Rafa. Y creo que tenemos que estar muy orgullosos hoy en la ciudad, porque creo que la apuesta que se está haciendo desde la misma por contribuir, como se había dicho hace un momentito, a la innovación, al desarrollo, a la investigación, hoy da sus frutos en forma de un producto que no hace nada más que demostrar la apuesta firme que existe desde el Campus Científico Tecnológico de Linares por crear un entorno donde, además de formar a personas en ciencia, en ingeniería, y Rafa es un claro ejemplo, una clara muestra de ello, además de eso, la apuesta del campus y la apuesta de la Escuela Politécnica Superior de Linares es establecer los máximos vínculos posibles entre lo que es universidad y empresa. Ya hace, por ejemplo, Rafa, hace un año o dos años se presentó en las instalaciones del campus otro proyecto de esta empresa, que era la bicicleta eléctrica. Hoy no en la sede del campus, pero bueno, en sede de Cruz Roja estamos presentando otro trabajo, otro proyecto de esta empresa. Y ya os digo, bueno, pues es para estar bastante orgullosos y para estar bastante contentos de que todo lo que estamos montando, todo lo que estamos, creo que planificando a este medio, corto, corto, medio plazo, hoy está dando sus frutos en forma de este producto, en forma de este proyecto. Así que, bueno, pues agradecer a la empresa, agradecer también personalmente a Rafael el trabajo que ha realizado. Y esto es, creo que, el inicio de lo que debería ser nuestra línea a seguir a nivel ciudad, a nivel campus, a nivel universidad y que seguro que va a aumentar la ventaja competitiva de nuestro lugar con respecto al entorno, ya sea inmediato o no inmediato. Así que, pues nada, agradecer otra vez la invitación y muchas gracias. Como todo, agradeciéndonos a todos, pues la asistencia y en especial, pues al alcalde, al recién nombrado director de la Escuela Politécnica de Linares, tan querida por muchos de estos conciudadanos de Linares y a la presidenta de Cruz Roja. El otro día me comentaba un amigote de qué pasta tiene que estar hecha una persona que trabaja por lo demás sin ánimo de lucro, sin recibir nada, ¿no? Y esos son los voluntarios, pienso yo, de la Cruz Roja y de tantas ONGs que hoy en día están en, si no en la primera línea de combate, que yo diría que sea la primera línea de combate, siguen ayudando a tantas miles y miles y miles de personas que lo necesitan, ¿no? Bueno, y por eso ha sido un poco, pues, intentar que Nebulier, que es un producto que pensamos y que se desarrolla para luchar contra el COVID-19, pues, cómo no, hacerle este brindis a la Cruz Roja, ¿no? Porque yo creo que en Linares la Cruz Roja también la llevamos todo un poco en nuestro corazoncito. El corazón está dividido en varias partes y Cruz Roja-Linares es una parte importante de Linares, ¿no? Decía Manuel, decía el alcalde que por fin se empiezan a ver frutos del Parque Científico-Tecnológico de Linares. Es muy importante, hace años que se pensó, empezaron o se empezó a pensar que en Linares era posible tener un pequeño Silicon Valley. Yo pienso que con el tiempo se llegará, porque es muy, muy importante que se cree ese contexto en el cual es fácil desarrollar cosas, ¿no? El desarrollo de una cosa no es simplemente la idea. Hay que tener, pues, no sé, le comentaba a Manuel que el otro día, pues, hace un mes o mes y pico, en una tesitura de un problema, pues, tienes que llamar a un compañero, oye, ¿qué tal? ¿Qué no sé qué? Y este, pues, se tira contigo tres horas hablando y te... Eso es lo que hace que un parque científico-tecnológico, junto con sus laboratorios, junto con su entorno, junto con sus profesores, junto con un montón de gente que hay allí, que se genere este tipo de productos y de desarrollos, ¿no? Que, además, están basados en tecnología. Son equipos que, si no se tuviera esa tecnología por la mano, no se podrían desarrollar, ¿no? Es también importante comentar que Ecomotor Electric, como empresa, hace como cinco años apuesta... Ecomotor Electric viene del desarrollo de vehículos eléctricos, pero hace como cinco años apuesta por el desarrollo de equipamiento médico. Esa apuesta se ve, entre comillas, culminada con este esfuerzo que hace Ecomotor Electric, junto con su departamento de equipos clínicos, por sacar este equipo, que es el Nebulier. Nebulier, y en este caso el Nebulier Pro, es una máquina que en muy poco tiempo se ha gestado y está puesta en el mercado ya a disposición de los usuarios porque hace falta, como bien se ha dicho a lo largo de toda esta exposición, que se tenga unos medios muy eficaces y, aparte de eficaces, que sean ecológicamente sostenibles para poder luchar contra esta pandemia que tenemos ya a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Deciros como una pequeña breve introducción de qué es Nebulier Pro. Nebulier Pro es un equipo que hace una supernebulización por ultrasonido y es capaz de hacer 100 metros cuadrados de superficie en aproximadamente un minuto, ¿vale? Con 66 centímetros cúbicos de líquido. Si estos 66 centímetros cúbicos de líquido, cogemos, por ejemplo, el caso del hiplocloruro sódico, la lejía, comúnmente llamada, que va a un 2% de composición con el líquido, echaríamos en 100 metros cuadrados 1,32 centímetros cúbicos de lejía. Eso significa que estamos dañando el medio ambiente prácticamente que cero, el cero no existe, pero prácticamente que cero. Y eso significa que estamos reduciendo los costes de productos químicos que pueden ser, por muy buenos que sean, son dañinos en la gran mayoría al medio ambiente, lo estamos reduciendo prácticamente que a cero, ¿vale? Esa es la gran ventaja que tiene Nebulier, y en este caso Nebulier Pro, en cuanto a la eficacia y en cuanto al rendimiento. Imaginémonos, ahora si queréis sacar algunas imágenes, podremos incluso hacer una pequeña demostración, que una habitación como esta, pues, en 2-3 minutos queda desinfectada, ¿vale? Si tuviera mesas, puprites, tal. Y con un sistema de nube seca, que se llama, que no hace falta luego ni secar, ni limpiar, ni nada. Bien, no me quiero extender más porque todos tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, vuelvo a agradecer la colaboración de todos y quedo a vuestra disposición por si alguno tiene alguna pregunta o alguna duda o incluso en las redes sociales quieren alguna tal, que pueda resolvérsela, pues se la resuelvo. ¿Qué composición física tiene que decir? Bien, Nebulier es capaz de utilizar cualquier tipo de virucida, ¿vale? Imaginémonos que en el mercado nacional e internacional hay alrededor de unos 12 o 13.000 productos, tanto por España como por demás países, homologados como virucidas. Estos virucidas se emplean en distintos casos. Se pueden utilizar, por ejemplo, virucidas que están dirigidas a la alimentación, virucidas que están dirigidas a la desinfección de hogares, virucidas que están dirigidas a la desinfección hospitalaria. Entonces, la ventaja es que con este equipo nosotros utilizamos la proporción que dice el fabricante. Vuelvo a poner, me permití, el ejemplo de la lejía. La lejía, todos sabemos que se mezcla a un 2%, es decir, por cada 100 centímetros cúbicos de agua echamos dos de lejía. Pues imaginémonos que con 66 centímetros cúbicos de producto ya de mezcla limpiamos 100 metros cuadrados, limpiamos, nos desinfectamos 100 metros cuadrados. Quiere decir que con 1,32 centímetros cúbicos de lejía hemos desinfectado 100 metros cuadrados. Si la proporción de la mezcla con el líquido, porque normalmente todos los virucidas se mezclan con agua, es distinta, pues el porcentaje final será distinto. Pero lo que vengo a volver a decir es que lo que sí hace es facilitar muchísimo la limpieza, o sea, la desinfección, y hacerla muy rápida. Gracias por ver el video.